La guitarra 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 En estos tiempos los muertres No cazan cuerpos Cazan almas La guitarra 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 en una ciudad de beneficios ¡Anarchista! Venimos de un pueblo llamado ¡Molicia! 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 La bandera del cielo y oscuro ¡Escamos! ¡Escamos! ¡Gracias! 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 ¡Sí, vamos al estar! ¡Gracias! 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 ¡No son los que vienen a echarse verga! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Buenos días, reguleros! ¡Gracias! ¡Hemos estado! ¡Anda! ¡Gracias! 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 Allá afuera hay un montón de estupidez, un verbo de caos, como no tengo ganas de hablar lo voy a resumir, hay un verbo de espantosos, asesinos allá afuera, para allá afuera que me he venenado, que me he venenado No, no, no No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.